Hola, soy Daniel Cano, Director de Productividad de SGS Colombia. Seré el orador de nuestro próximo encuentro virtual de Estrategia y Productividad. En esta sesión comentaremos el papel del Lean en las organizaciones y su estrategia. Y también, de qué manera podemos implementar este tipo de metodologías de forma real y práctica sobre el terreno. ¡No te lo pierdas!